Estados Unidos es el principal destino de exportación de productos ecuatorianos. Entre enero y junio de 2023, éstas sumaron 3.659 millones de dólares, lo que representó el 24% del total de exportaciones del Ecuador que ascendieron a 15.159 millones de dólares. Entre los principales productos exportados a Estados Unidos se destaca el petróleo que concentra el 36% del total enviado a este país, camarón un 19%, banano en 8%, petróleo refinado para nuevos tratamientos en 6%, flores y oro cada uno con un 5%. La ampliación de esta noticia este domingo a través de TC Internacional, canal 457 en DirecTV para Estados Unidos y Canadá. Retransmitido además en todas las plataformas digitales por la señal de José Delgado TV. ¿Eres fanático de los sabores auténticos? Entonces tienes que conocer la Hueca EPA, el rincón gastronómico que está revolucionando el sabor guayaco en su máxima expresión. Desde encebollados, cangrejos criollos y las mejores opciones en carnes y mariscos cocinados con mucha pasión y autenticidad. Visítanos en Queens, New York, 10422 Northern Boulevard. La Hueca EPA es la más pepa. Gastronomía ecuatoriana, al puro estilo guayaco.